Ahora quisiera presentar a Cristina de Manola, colaboradora de la mesa de trabajo del protocolo de actuación. Muchísimas gracias por venir. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero agradecer primero a Frida, a la Junta Directiva, por darme la oportunidad de compartir con todos vosotros este rato. Y voy a intentar sobrevolar un poco, porque no quisiera repetirme, porque me consta que el primer día y muchos de los que estáis presentes habríais estado en la presentación del protocolo, sin duda mucho más interesante que lo que pueda contar yo hoy, porque estuvieron diferentes profesionales… ¿Se me oye bien? Diferentes profesionales, perfiles profesionales distintos que han colaborado y que están trabajando directamente en los avances que se están haciendo en el manejo de esta patología, concretamente aquí en Navarra. Y quizás, al final, sea más interesante que me podáis hacer las preguntas que consideréis. En el 2011, seguramente de todos será conocido que el Ministerio aprueba un protocolo de fibromialgia y ya previamente, pero sobre todo desde entonces, hay una demanda social manifestada fundamentalmente por las asociaciones de pacientes. Entonces, me voy a referir fundamentalmente aquí a la situación de nuestra comunidad, de que el Servicio Navarro de Salud asumiera un protocolo de atención a este tipo de patologías. Cuando digo fibromialgia, voy en globo a los tres, pero por no ser reiterativa, tengo muy claro que estamos hablando de fibromialgia, de síndrome de fatiga crónica y de síndromes de sensibilización central, para que quede claro. Esta demanda ha sido valorada positivamente por todos los grupos parlamentarios en diferentes ocasiones, pero en las circunstancias en las que ocurrió en ese momento, estábamos justo en el departamento trabajando en otra estrategia que se aprueba también en el Ministerio, un poquito más tarde que la de la atención a la fibromialgia, en el 2012, y que era la de la estrategia a las enfermedades crónicas. Creíamos y seguimos creyendo que este modelo de atención diferente al enfermo crónico podía beneficiar también a estas patologías. Y desde el departamento de salud, en su momento, se decidió emplazar un poco el marco del protocolo de atención a fibromialgia, en este marco de atención a la estrategia de cronicidad que se empezó a diseñar en el 2012. En el 2013, el departamento de salud aprueba su plan de atención a fibromialgia y en el 2014, aprueba el plan de salud 14-2020, que llega hasta el 2020, que es un plan que aprueban todos los grupos parlamentarios y que marca un poco la política sanitaria, los objetivos de salud y las políticas sanitarias que se van a implementar en la comunidad foral, independientemente del grupo de gobierno, del partido de gobierno, que esté en un momento concreto. Es un consenso que a mí me parece que es importante resaltar porque garantiza la continuidad de ciertas políticas. En octubre del 2014 se inició un piloto de lo que era la estrategia de cronicidad en Navarra, que primero se inició con el 11% de lo que es la población navarra, agrupada en cinco zonas básicas de salud, en las tres áreas, cogía Estella, Tudela y el área de Pamplona, y inicialmente con las tres patologías con las que se había trabajado primero, que eran las que casi todas las comunidades meten primero en sus estrategias de cronicidad, que eran los enfermeros pluripatológicos, la demencia y la insuficiencia cardíaca. En la evaluación que se hizo en el 16 de ese piloto se ven resultados positivos, tanto en efectividad, en todo lo que nosotros estamos acostumbrados a medir de resultados de salud positivos, como en percepción de los profesionales, que este modelo de atención beneficia al paciente, y cuidadores y experiencia de paciente, que también valoran, y además hacemos una comparativa con otras zonas básicas que no la estaban implementando de esta manera, y la percepción es positiva. ¿En qué consiste básicamente? Pues consiste en que los sistemas sanitarios, hace muchos años, estaban orientados fundamentalmente al enfermo agudo, te pasa algo, te atienden en ese momento, de manera muchas veces fragmentada, pues quizás la sensibilidad especial que estamos hablando ahora de este tipo de enfermedades tiene mucho que ver con las enfermedades crónicas, porque no se centra muchas veces en un solo aparato, y a veces te ve el especialista de uno, a veces otro, a veces otro, es difícil valorar de forma integrada, y para nosotros era fundamental valorar todo el paciente en su conjunto, no solo por una patología, no solamente por lo que le afecta a unos síntomas concretos, sino por unas necesidades de cuidados que va a tener también adicionales, y que hay que mirar de forma estructurada, y por unas necesidades sociales que muchas veces condicionan el pronóstico y el manejo de un paciente que es una persona, con todas sus enfermedades y todas sus necesidades de otro tipo. Incluso en muchas ocasiones, aunque con la intervención anterior, nos empeñamos en poner una sola etiqueta, y parece que la etiqueta, ya sea fibromialgia o sea cualquier otra enfermedad, tenga que tener, no sé, una especie de calculadora que te diga esto equivale a tanto de incapacidad o a tanto… Eso es muy complejo en medicina, muy complejo en el manejo de estas patologías en las que estáis hablando todos estos días, pero en cualquier patología. Una demencia en sí puede ser una persona que todavía haga vida medianamente normal o puede estar absolutamente incapacitada, y ponerle el apellido con muchas pruebas de qué tipo de demencia, etc., es, pues nos puede dejar muchas veces contentos a los médicos, pero desde luego lo importante en esas ocasiones es qué necesidades de cuidados tiene ese paciente en concreto, y quizás ahí la etiqueta nos importa a los sanitarios, y yo creo que a los pacientes cada vez menos, a no ser que tenga otras implicaciones en las que también podemos entrar, como pueden ser las legales. El caso es que en el marco de esto, en diciembre del 2014, en la anterior legislatura, se constituye por resolución de gerencia un grupo de trabajo para enmarcar la atención a estas patologías dentro de la estrategia de cronicidad, y como primera vez se constituye en el grupo de trabajo, se invita a participar desde el principio a un representante de las dos asociaciones, de cada una de las asociaciones de fibromialgia que había en ese momento en Navarra. Eso para nosotros tiene mucho valor y espero que para vosotros también, porque significa de alguna manera que desde el principio la voz del paciente y la visión del paciente, nos empeñamos en decir que el sistema tiene que estar encentrado en el paciente, pero lo tenemos que hacer con el paciente, puede tener voz y voto y decirnos lo que a veces a los clínicos o a los gestores se nos pueda escapar. En agosto de 2016 conseguimos aprobar el protocolo de atención. Este, como otros que aprobamos nosotros todos los meses alguno, no es un protocolo cerrado, es decir, aprobamos lo que hasta ahora habíamos consensuado, pero es algo dinámico que conforme se vayan incorporando evidencias diferentes, consensos diferentes, los iremos incorporando al protocolo. Y esto yo creo que también es importante porque el grupo en el que participáis de forma activa, a través de la asociación, tiene mucho que decir no solamente en el momento en el que se aprueba un protocolo, sino de forma continuada. Y en eso, pues bueno, te miro a ti porque estabas representada en ese grupo. En el inicio es fácil y os sentiréis muy reconocidos, además es un protocolo que es público, que vamos, que podéis acceder, que tiene importante repercusión negativa en la persona que la padece y en el entorno familiar, es algo obvio. Que tiene aspectos desconocidos que todavía se están investigando, pues es algo obvio. No me gustaría tampoco entrar en polémica con las intervenciones que acabo de escuchar, pero me parece que tampoco podemos dejar un mensaje que a mí personalmente me preocupa. Es decir, yo no voy a discutir porque no entiendo nada de las pruebas que se digan. Pero desde luego, dar un mensaje que no se hacen determinadas pruebas por una restricción política, económica, directiva, yo niego la mayor. Porque eso no es así. Si hubiera un consenso clínico claro, de evidencia marcada, que en este perfil, estoy hablando en general de esta enfermedad y cualquier otra enfermedad, hay que hacer esto, 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 que sirve para esto, no hay ni gestor, ni político, ni directriz que pueda decir que eso no se puede hacer y ningún médico está limitado en su prescripción, tanto de medicamentos como de pruebas abiertas, a lo que tiene que pedir o no tiene que pedir. Y eso tiene un sistema que tiene su curso. Es decir, hay un sistema de solicitud de cualquier clínico dentro del Servicio Nacional de Salud como de cualquier otro sistema público en este caso, que si a mí cualquier clínico tiene evidencia de que esta prueba sirve para esto o este medicamento tal, pues hay una serie de pasos que hay que pasar y ya está. Es decir, no sé si es tan fácil, quizás sería más fácil, porque a lo mejor si estuviéramos hablando solamente de una cuestión económica para una prueba que os sirviera para mucho, pues fíjate, solamente a lo mejor os teníais que encerrar como los de la hepatitis, estoy exagerando, pero me parece que el mensaje tiene que calar un poquito. Es decir, no hay acuerdo todavía ni consenso de forma general y no me quiero cargar nada en concreto. Pero primero hay que seguir investigando y hay que seguir consensuando entre los distintos clínicos que están atendiendo a estas patologías para saber exactamente qué es lo que hay que hacer. Y el problema económico yo creo que en este caso no es el fundamental. En todo caso, intentando centrarme en lo que tenemos en Navarra, pues tenemos muchos problemas como tienen otros muchos sistemas sanitarios, pero tenemos detectados 3.503 pacientes, personas, diagnosticados con fibromialgia o síndrome de fatiga crónica, recogemos los dos. Pero son los que tenemos registrados en los sistemas de información actual de atención primaria, porque registra de una determinada manera hasta ahora que a nosotros nos permite explotar la información y saber. Hay más y hay más diagnosticados, porque en este momento, no solamente en Navarra, sino en todos los sistemas, tenemos un agujero negro en la codificación de todo aquello que pasa por las consultas de cualquier especialista. Es decir, sabemos perfectamente qué diagnósticos tienen todos los médicos de familia que han registrado o enfermeras de atención primaria. Sabemos todos los códigos diagnósticos de toda la población navarra que ha ingresado y ha salido de su ingreso con unas etiquetas 1 o X, pero no sabemos en este momento, porque estamos implementando los sistemas para poderlo conocer, pues todos aquellos que han ido a una consulta de medicina interna, de reumatología o de múltiples especialidades en el que tiene ya la etiqueta diagnosticada y que esto es, bueno, pues además de los que tenemos todavía sin diagnosticar, que es otro problema, pues un problema de registro. Es decir, pues bueno, pues seguro que hay más. Un 96% son mujeres. Bueno, pues ya solamente ver un poco la sala, pues ya lo sabemos, ¿no? Pero tenemos 177 hombres también en Navarra que tienen actualmente el diagnóstico. De todos los pacientes con fibromialgia, el modo de entrar en la estrategia de crónicos es que nosotros damos un listado a cada uno de los médicos de familia para que sepa todos estos pacientes ya los tienes etiquetados. Y luego intentamos que aquellos que todavía no han diagnosticado facilitarle la labor para que los pueda diagnosticar. Y entendemos que a todos esos pacientes, en este caso con fibromialgia, pero en otras patologías crónicas lo mismo, hay que hacer una reevaluación y una evaluación integral de todas sus necesidades, que es lo que he dicho al principio. Y quisiera aquí también poner en valor lo que supone para Navarra en este caso, introducir o incluir a la fibromialgia dentro de la estrategia de cronicidad, que por otro lado, cada vez que vamos, yo ahora estoy responsable de la estrategia de crónicos en Navarra, pero cada vez que tenemos una reunión con otros responsables de cronicidad, todo el mundo dice, pero ¿por qué habéis metido esto? Porque no está incluido en ninguna de las otras patologías, en ninguna de las otras estrategias. Y encima nosotros hemos sido muy restrictivos a la hora de incluir perfiles y patologías crónicas dentro de la estrategia de crónicos, más restrictivos que otras comunidades, porque intentamos meter exclusivamente aquellas que tenían un gran impacto. Es decir, tenemos demencia, insuficiencia cardíaca, EPOC, asma, esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, esquizofrenia, cirrosis, insuficiencia renal crónica, todas enfermedades graves. Y hemos quitado de ahí todas esas otras, que bueno, pues como hipertensión, colesterol, etcétera, que nos parecía que no tienen la entidad suficiente como para este tipo de abordaje, y que otros la tienen. Entonces, ¿qué pretendemos con esto? Que la valoración sea valoración clínica de la severidad, de la patología y de todas las comorbilidades que tiene un paciente. Valoración de la enfermera de todas las necesidades de cuidados de forma estructurada. Valoración de la trabajadora social del centro de salud, de las necesidades sociales de una determinada persona, que a veces son evidentes, pero otras muchas no. Y hasta ahora la trabajadora social solamente veía aquello que le llamaba la puerta, no de por sí entendía que tenía que hacer una valoración social, que entendemos que también es un valor. Y después, con esas tres valoraciones, clínica del médico, de enfermería y de trabajo social, hay una reunión conjunta en los que se hace una valoración global de todas las necesidades del paciente. Y de esos, pues bueno, pues poco a poco, porque estamos en este momento, está extendida la estrategia al 100% de las zonas básicas de salud, pero solamente en algunos perfiles, en los que empezaron inicialmente, concretamente en pluripatológicos y en esquizofrenia. Y ahora, en noviembre, empezó la formación en el protocolo a todos los centros de salud que están incorporando la estrategia de forma progresiva. En junio de este año, es decir, el mes que viene, estará desplegado a toda Navarra, lo que no supone que todos los pacientes van a entrar a la vez, pero ya el protocolo estará, todos los clínicos de atención primaria estarán formados y aquellos clínicos también de especialidades que habitualmente ven estas patologías e irán incorporando al plan de forma progresiva a los pacientes. Algo que suele también salir de forma habitual es la importancia de no cargar todo en la medicación. Y habitualmente son patologías que por una, o bien por la fibromialgia y por el dolor, o bien por todas las comorbilidades, algunas de las cuales han salido y otras por otras patologías, pues el número de medicamentos que se toman suelen ser muy abundantes. Y eso requiere también un control específico. De los 3.503 que tenemos en Navarra, solamente el 11% de personas diagnosticadas no están tomando ningún medicamento crónico, no solamente medicamentos agudos, sino medicamentos de forma crónica. Menos de 3 medicamentos, un 32%. Fijaros las cifras, entre 4 y 7, el 37%, y un 20%, nada desdeñable, toma 8 o más medicamentos. Con lo complejo que es manejar, aparte de las patologías, todos los efectos secundarios, todas las interacciones que puede haber entre unos y otros y lo complejo que es manejarlo. Entre los objetivos de queremos, que yo creo que ya lo he dicho, pero abordar de forma integral y global todas las necesidades, no solo de la persona, sino también de su entorno, mejorar, y por las intervenciones que he escuchado, creo que es altamente necesario, la comunicación entre los profesionales que atienden a los pacientes y los pacientes, y para eso estamos intentando hacer mecanismos más ágiles y más directos y que permitan más una estrecha colaboración y coordinación, y preguntar y quedarse tranquilo, que yo creo que para vosotros es tremendamente importante, y mejorar también la experiencia de paciente en el manejo de esta patología que tenéis al ser atendidos en el Servicio Navarro de Salud, en este caso. Importancia del diagnóstico precoz, ya lo he dicho inicialmente, pero hay mucho sin diagnosticar, porque los síntomas son complicados, porque a veces se confunden con muchas cosas, hay otras patologías que son mucho más sencillas de diagnosticar. Y además el diagnóstico precoz favorece que el afrontamiento sea efectivo, el afrontamiento de la enfermedad, algo en lo que incidimos mucho, y reduce riesgos secundarios. Nuestro modelo es un modelo de asistencia integrada que intenta evitar la fragmentación y cuyo peso fundamental está en atención primaria, pero con mecanismos fáciles, ágiles y más accesibles de apoyo por parte de aquellas especialidades que fundamentalmente, en el diagnóstico inicial o para descartar otras patologías que puedan confundir, o para el manejo concomitante con otras, o para el manejo de algún síntoma, pues pueda colaborar con atención primaria. En este sentido, a raíz de esto, se ha implantado también la interconsulta no presencial con la unidad del dolor. La unidad del dolor tenía una lista de espera infinita, que ya, no sé, lista de espera y unidad del dolor son como que van reñidos. Y en ese sentido, sí que entendemos que ha sido una mejora y esperamos que la podamos ir valorando, ese acceso a una consulta entre profesionales en el momento que en 48 horas tienen respuesta. No solamente para esta patología, pero que seguro que se puede beneficiar. Para esto también hemos creado un entorno de historia clínica compartida, que es importante para el manejo de esta patología, para el manejo de una patología crónica, sea cualquiera, y para el manejo de cualquier proceso en el que, por lógica, cada uno de los implicados en el sistema sanitario que en un punto o en otro ven a un paciente, tengan la información en el mismo sitio, de forma estructurada y sea fácilmente manejable. Hemos dado mucha importancia a empezar a registrar aspectos de la misma manera para que los podamos explotar, para que podamos evaluar y para que podamos mejorar de aspectos importantes, pues como es el registro de la capacidad funcional, que ha salido mucho. Es decir, claro, el médico o la enfermera tiene que registrar la capacidad funcional del paciente, que por otro lado varía, y eso tiene que registrarlo de una determinada manera que luego nos permita explotarla. Además, aspectos como la calidad de vida, valoración de la esfera psicológica y registro de las escalas de ansiedad y depresión que ya hemos visto, que no solamente es que estén asociadas, es que todas las patologías crónicas tengan o no asociadas síntomas ansiosos o depresivos, a veces no sabemos qué es antes el huevo o la gallina, son por los síntomas de la esfera psicológica, son por la patología de base, el difícil control, son de forma concomitante, que también hay quien lo dice, no importa. El caso es que están y que el manejo no adecuado de ellos hace que la enfermedad orgánica se controle peor. Con eso, además, hemos incorporado también la importancia de otra interconsulta no presencial con toda la esfera de salud mental que pueda ayudar en ese manejo concomitante para que ayude también en el manejo de la patología orgánica. Y hemos incorporado también escalas, las que los clínicos que atienden a estas patologías han dicho que son las que utilizan de forma habitual para objetivar tanto la severidad como el impacto que tienen en la calidad de vida del paciente, en la capacidad funcional y en el manejo que tiene para hacer las actividades que le corresponden a nivel laboral o a nivel de la vida diaria y a nivel del manejo del dolor. Y estas escalas se han introducido en historia clínica tanto de atención primaria como de atención especializada. Y es importante manejar un plan terapéutico integral que aborde aspectos no solamente de medicación y de manejo, sino temas de autocuidados, tema de prescripción de ejercicio físico determinado o, a veces, apoyo de terapias cognitivo-conductuales que pueden ayudar también en el mejor manejo y en el mejor control de la enfermedad. Y para ello, en cada uno de los centros que se implanta el protocolo, se ha formado a enfermería para que maneje el afrontamiento de la enfermedad de forma estructurada basándonos en otros protocolos que ya habían hecho, en este caso, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, y que también, cuando eso no sea suficiente y haya grupos de terapia cognitivo-conductual llevados por enfermería de atención primaria para esta patología concreta que no sean suficientes o que desde el principio los síndomas sean más severos y no baste con eso, se pueda derivar directamente desde atención primaria a talleres de terapia cognitivo-conductual que llevan psicólogos, que es la única patología en Navarra que se puede derivar directamente desde atención primaria a psicología, porque a veces no necesitáis un psiquiatra, como otras patologías tampoco necesitan un psiquiatra, pero sí un apoyo psicológico que pueda abordar mejor el manejo de estas patologías. Se han concretado también, pero no voy a entrar a detalle, pero supongo que ya lo habrían hecho, cuáles son los criterios de derivación a una o a otra especialidad, cuáles son los criterios de pedir o no pedir pruebas complementarias, porque no nos olvidemos tampoco que se está incidiendo a nivel de toda la sociedad científica en que todas las pruebas que no son necesarias en un momento concreto a veces no es que ayuden, es que a veces hacen daño. Y en el tema de seguridad de paciente intentar evitar radiaciones ionizantes, por ejemplo, repetidas o no necesarias, pues también ha sido un punto importante que se ha incidido en el protocolo en concreto. Ya voy terminando, pero en el protocolo también relacionado con la ponencia anterior, se ha intentado, se ha conseguido, y si tenemos problemas, pues bueno, quizás la asociación sea un canal fácil para hacérnoslo llegar, pero en principio el protocolo se ha mandado al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, donde están los inspectores que llevan las bajas, y a los inspectores del INSS, de la Seguridad Social. Y ahí se ha incidido en el tema del informe clínico del médico de atención primaria, que es el que conoce mejor al paciente, o la limitación de la capacidad funcional o en la calidad de vida que puede tener, y darle un valor a ese informe para todo lo que es el manejo de posibles incapacidades o el manejo de las bajas. Seguiremos dentro de la estrategia de cronicidad, hacemos una evaluación de forma permanente, en la que iremos evaluando cada uno de los puntos que se ha quedado que hay que hacer, en este caso concreto, con estos pacientes, valoraremos también el impacto que tiene en resultados en salud, valoraremos también la experiencia de paciente, y valoraremos también la satisfacción y lo que nos digan los profesionales. Os podrán llegar encuestas a alguno de vosotros, que os pediríamos que las rellenéis y que participéis de forma activa, porque no solamente con el grupo, sino a través de otros canales o a través de esa misma experiencia, nosotros también vamos a poder aprender y vamos a poder incorporar una u otra intervención que seguro que vamos a ir modificando. Y no me gustaría alargarme nada más, pero desde luego estoy a toda vuestra disposición para las preguntas que me queráis hacer. Desde el punto de vista organizativo, que es lo que a mí me toca en este momento y de lo que entiendo un poco, porque del manejo clínico de la infidromialgia no soy ninguna experta, aunque he visto muchas, porque soy médico de primaria y en mi actividad asistencial he visto muchas. Muchas gracias.